Foto, un splas los quistes en los ovarios es un padecimiento muy común que si bien no es de peligro mortal, si puede traer un sinfín de malestares y complicaciones en la salud. Sus causas son muchas, desde genética, consumo de anticonceptivos, síndrome de ovario poliquístico y desorden hormonal. Por mencionar algunos, muchas mujeres no saben que padecen de quistes en los ovarios porque sus síntomas se confunden fácilmente con malestares comunes como los cólicos durante la menstruación y dolores de estómago. Foto, un splas sin embargo, si te das cuenta que este dolor es muy persistente y no desaparece tomando medicamento entonces es necesario que acudas a un ginecólogo para que realice un chequeo más adecuado. Algunos de los síntomas de quistes en los ovarios que confundimos con otros malestares son, inflamación estomacal si padeces de inflamación estomacal y ya descartaste padecer colitis, gastritis o mala digestión en general, entonces podría tratarse de un quiste. La inflamación se produce porque un quiste puede ser tan grande como una toronja, lo cual presiona los órganos internos provocando inflamación, intestinos estresados y mala digestión. Leer más, cuatro tipos de cáncer en mujeres y sus síntomas, mucho ojo, dolor no localizado. Si sientes un dolor en la espalda baja y no tienes razones para creer que se trata de tus riñones, ten en cuenta que también podría ser un quiste. A veces provocan dolor en el abdomen bajo o en la espalda baja, razón por la que se llegan a confundir con un problema renal, urgencia de orinar, sentir muchas ganas de orinar, hacerlo cada poco tiempo o incluso la incapacidad para aguantar podría ser culpa de un quiste. Debido a su tamaño pueden llegar a chocar con los órganos cercanos a la matriz como en el casi de la vejiga, ovario poliquístico, enfermedades de mujeres quistes en los ovarios síntomas.